...por su origen, el whisky, el vodka, la ginebra. De uva son los vinos de mesa. De uva es el jerez. De uva es el oporto. De uva es el champán. Y de uva es el brandy o puñal. Con los buenos productos de uva tampoco basta. Lo que de uva es, bueno es. Y con moderación, los buenos días son mejores. Así imaginas un Whirlpool. Imagínate más. Tecnológicamente, Whirlpool. Huevos Malboro 100. Para disfrutar más tiempo, el sabor del mundo malboro. El canal de las estrechas. XEW Televisión.